Vamos, que ahora no podrás entrar con tu Seat Mi sin pegatina eco-friendly por la glorieta de cuatro caminos, pero sí pasear tu Cadillac Escalade Hybrid, que suelta unos 256 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, con el codito fuera de la ventanilla por el retiro. Un criterio de etiquetado que ya levantó muchas controversias y que hace aguas al regirse principalmente por un asunto de pura mecánica en el vehículo y no tener en cuenta lo que de verdad prima en materia medioambiental, el nivel de emisiones de dióxido de carbono. Es el caso de los llamados Mile Hybrid o de hibridación suave, vehículos con un sistema microhíbrido de 48 voltios que entran dentro de la etiqueta eco, pesando dos toneladas y media. Mientras, no puedes amortizar tu Ibiza marronero de finales de los 90 por la castellana a pesar de que pese menos que un pollo y tenga un motorcito de 60 caballos.